El hecho ocurrió en el sector de Villalobos, cercano a un proyecto residencial. Antes del mediodía de este sábado 24 de febrero, un alud de tierra cayó sobre tres personas que estaban buscando oro en un terreno privado. El incidente fue confirmado por el director del Sistema Nacional de Protección Civil, José Donderis, en su cuenta de Twitter. Uno de los afectados quedó vivo y fue trasladado al hospital Irma de Lura de San Etatos, mientras que los otros dos fallecieron. Respondía a los nombres de Jonathan Ramos, quien dejó un hijo huérfano, y César Pití, que dejó una viuda y tres niñas huérfanas. Ambas víctimas residían en el sector conocido como La Channel, en el corregimiento de Ernesto Córdoba Campos, de San Miguelito. Jessica era la esposa de César Pití. Indicó que su difunto esposo tenía tres días de haber empezado a trabajar en el proyecto. Ahora piensan cómo hacerle frente a esta difícil situación. Por medio de mi cuñado, llamaron a mi cuñado y él me vino a avisar. Y yo me fui. Y tuvimos casi dos horas ahí que no nos dejaban pasar. Y pasamos. Yo me tiré por el río para poder pasar. Cuando subí, no nos querían dejar pasar y llegamos hasta allá, hasta cuando esperamos que sacaban los cuerpos. Pero de las 11 de la mañana había sido eso. De las 11 ya ellos estaban ahí. Un muchacho lo iba a sacar y los policías dijeron que no lo sacaran, que ya ellos estaban muertos. Claro. Él era el único sustento de la familia. Sí. Tres niños, me dijo. Tres niñas. Tres niñas. Y ahora, ¿cómo piensan sobreponerse a esta situación? Con la ayuda de Dios, nada más. Claro. Autoridades dieron a conocer que las personas involucradas en este caso entraron sin permiso al proyecto privado. La práctica de buscar oro de manera rudimentaria es frecuente en este sector del país. Las autoridades siguen investigando este caso. Con cámara de Cristian Ceturk, Einar Valdés López, Next Noticias.